Bueno amigos, ya tenemos Final Cut Camera con nosotros. A finales de la semana pasada, Apple lanzó esta aplicación para grabar vídeo con controles profesionales en el iPhone. Una aplicación propia de Apple que, la verdad, se echaba de menos. Ya que no la han incluido en la aplicación de cámara, oye, pues celebramos que lo hayan hecho con una aplicación independiente que además, no os quepa duda, va a ser la que van a empezar a utilizar para grabar sus propios eventos, que ya están todos últimamente grabados con iPhone. Así que si queréis descubrir todo su potencial, cómo funciona y también cómo conectarla al iPad para disfrutar de la función multicámara, no te vayas porque te lo cuento todo en los próximos minutos. Antes de comenzar a hablar directamente de la aplicación, nos vamos a su ficha en Labstore. La aplicación es totalmente gratuita y si bajamos un poquito, vais a ver que tiene algunos requerimientos en función de las características que queréis aprovechar en ella. Por ejemplo, la grabación de vídeo ProRes, que es una de sus características, está limitada a los iPhone 15 Pro y Pro Max. Si bajamos un poquito, habla de la función multicam, y a ver, esto no es del todo cierto. En realidad, sí que vamos a poder conectar nuestro dispositivo al iPad sin necesidad de una suscripción a Final Cut para iPad. Yo no tengo suscripción a Final Cut para iPad y ahora os voy a mostrar cómo funciona. Y si bajamos otro poquito más, vemos que tenemos también funciones de asistencia de enfoque y también indicador de sobreexposición, que en este caso está limitado a dispositivos que tengan un chip A13 Bionic o posteriores. Por supuesto, a nivel de sistema operativo se requiere iOS o iPadOS 17.4 en adelante y en el caso de un iPad se necesitaría un iPad con chip M1 o superior. Ahora sí, nos metemos dentro de la aplicación y vamos a ir viendo un poquito las diferentes partes o elementos que forman parte de la interfaz, ¿no? A ver, vamos a empezar por la parte inferior. En la parte inferior tenemos el icono de una lupa, el icono de las lentes y una flecha que nos va a permitir acceder a más controles manuales. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, el icono de la lupa nos va a permitir hacer un zoom digital en la lente que nosotros hayamos seleccionado previamente. Me está seleccionando una lente de 24 milímetros, pero yo aquí podría acceder rápidamente y cambiar a la de 13 milímetros o podría cambiar a la de 120 milímetros a la distancia focal. Entonces, yo desde aquí podría seguir haciendo zoom digital o reduciendo el zoom, ¿vale? No sé si se ve que va bajando. Vale, ahora ya ha vuelto, digamos, a la vista predeterminada. Vale, salimos de aquí y como veis, desde este botón también podemos acceder rápidamente al cambio de lente. Ahí estamos con la lente ultra gran angular, aquí con la lente de 24 milímetros y aquí con los 120 milímetros, es decir, la lente teleobjetivo. Y luego, vamos a volver a los 13 milímetros, aquí tenemos diferentes controles para ajustar parámetros de forma manual, que esto es, digamos, el punto fuerte de la aplicación. Tenemos la opción de bloquear el balance de blancos, algo imprescindible para que no se os quede el vídeo muy amarillo o haya cambios de color durante la grabación. Bien, podemos fijarlo, yo lo tengo en 5500, pero luego si le damos a esta opción podemos ponerlo de forma automática o con algunos presets que Apple ya nos sugiere. Luz natural, sombra, nublado, tuxteno, fluorescente o amarillo o neón, ¿vale? Simplemente desde aquí, si queremos fijarlo manualmente, podríamos cambiar el parámetro al que nosotros deseemos. Yo siempre prefiero grabar a 5500, así que voy a regresar a ese parámetro y lo vamos a dejar ahí. Vale, regresamos. Más opciones que tenemos aquí, si le damos a este botón, ¿vale? Es el botón del obturador, ¿vale? O el botón de la exposición. Desde aquí nosotros vamos a poder cambiar de forma manual la velocidad de obturación, ahora está en 1 barra 100, pero podría reducirlo para controlar el tema del parpadeo. Ya veis que en algunas escenas, sobre todo si estáis grabando con focos, vais a ver que hay parpadeos. No sé si vosotros lo apreciáis en mi vídeo, ¿vale? Pero con esto nosotros podemos ir controlando ese parpadeo, al igual que podemos modificar también la luz de dicha escena, ¿vale? Aquí estáis viendo cómo es más visible el parpadeo, ¿vale? Porque tengo el obturador a 1 barra 2000. Vamos a dejarlo en 1 barra 100. Y luego también podemos controlar el valor del ISO manualmente, simplemente deslizando. Podemos subir hasta 2500 en este caso o dejarlo, pues por ejemplo, en 200. Que queremos dejarlo en manual y no queremos complicarnos, perdón, en automático y no queremos complicarnos, pues tocamos en ese botón que ponía manual y de esta forma tan simple cambiamos de una opción más sofisticada que necesita que tú estés atento a una opción más fácil que Apple te lo pone y ya te lo controla fácilmente. Incluso desde aquí, desde esta barra, nosotros podríamos bajar el valor para hacerlo más oscuro o más clarito. Bueno, en fin, no tiene mucha pérdida. O sea, la aplicación está pensada sobre todo para que sea utilizable no solo para usuarios muy profesionales, sino también para usuarios menos experimentados. Vamos con el siguiente botón que es el de el enfoque. Que esto también es un valor muy importante, sobre todo si queréis dejar un valor fijo de enfoque. Nosotros por defecto tenemos el enfoque automático. Entonces, si me voy acercando o alejando, vais viendo pues cómo se va enfocando o desenfocando la mano. Bueno, imaginemos que queremos dejar este valor en manual, pues pinchamos en ese botón y yo con esta rueda voy cambiando el enfoque. ¿Veis en el objetivo cómo se va variando la distancia de enfoque? Bueno, esto puede ser muy práctico, sobre todo cuando tenéis el iPhone fijo en un trípode y queréis enfocar a una persona. Y así, si os pasa alguien por delante, pues esa persona no se va de foco. O, bueno, cualquier elemento que queráis grabar, ¿vale? Es muy simple. ¿Que queremos dejarlo en automático? Pues nada, volvemos al valor automático y apañado. Vale, ¿qué más opciones tenemos? Bueno, pues tenemos aquí una última opción que nos permite bloquear la orientación de la interfaz, ¿vale? Yo ahora mismo la tengo desbloqueada para que se adapte según cómo tengo orientado el iPhone. Pero imaginad que queréis grabar con el iPhone orientado así hacia la izquierda. Bueno, pues la interfaz se adapta y aunque vosotros pongáis el iPhone en vertical, siempre se mantiene en esa posición, ¿vale? Por ejemplo, izquierda, derecha... O imaginad que estáis especializados en grabar vídeos para redes como TikTok, Shorts, etc. Bueno, pues se bloquea en la orientación vertical y siempre la interfaz se queda así, ¿vale? Yo lo voy a dejar en desbloqueada. ¿Y qué más opciones tenemos en esta parte inferior? El botón para cambiar a la cámara frontal. Aquí estáis viendo. Y desde aquí podríamos acceder a las últimas grabaciones que hemos hecho con la aplicación de Final Cut. Vale, nos vamos a la parte superior. Aquí veis estos indicadores verdes. Bueno, lo que nos están mostrando es el nivel de saturación del micrófono. Es decir, están controlados en todo momento que nuestro volumen esté dentro de un rango óptimo. Y cuando sobrepasa ese rango, pues saldrán en rojo. Yo ahora mismo estaría en un rango bastante equilibrado. Y desde esta opción tenemos la posibilidad de ver la memoria que tenemos en nuestro iPhone para hacer grabaciones en base a los ajustes que tenemos marcados. ¿Qué ajustes tenemos marcados ahora mismo? Bueno, los estáis viendo en la parte superior. Podemos acceder y cambiar desde aquí mismo el formato de grabación. Ahora mismo yo estoy grabando en H.265. Desde aquí podría grabar a formato ProRes. Y ahí habéis visto cómo ha cambiado rápidamente la capacidad disponible. También podría cambiar el rango dinámico. Por ejemplo, ahora mismo está grabando en Rec.709. Podría grabar en HDR, HLG. O en formato Log. El formato logarítmico, ya sabéis, os permite luego en postproducción, cuando editáis en Final Cut o en cualquier otro editor, poder tocar con mucha más precisión los colores y dejar un look muy bonito en vuestros vídeos. Pero claro, este formato requiere de que la persona que lo va a editar sepa editar bien colores de este tipo. Lo voy a dejar en SDR. Y desde aquí también podríamos cambiar la resolución. Cambiar, por ejemplo, de Full HD a 4K o viceversa. Y la tasa de fotogramas por segundo. Yo tengo marcado 30, pero podría cambiar desde aquí a 24, 25, 30 o 60. ¿Vale? Muy fácil de entender. Creo que no tiene pérdida. Y luego tenemos otro botón aquí, que es para acceder a la función Multicam. Que esta os la voy a mostrar ahora a continuación. Vais a ver que es impresionante. Y luego desde las preferencias podríamos acceder a otros elementos. Tenemos un acceso rápido a también la configuración de la calidad de vídeo. Y tenemos la opción de activar estabilización. Que lo que va a hacer es un pequeño recorte, pero va a permanecer siempre en nuestro vídeo mucho más estable. Sobre todo si vamos a grabar con el iPhone en la mano. Podemos también activar la opción de conservar o no el efecto espejo. Y luego aquí tenemos unas herramientas bastante interesantes. Podemos activar la regla de tercios. Que para la gente que graba vídeo es muy práctica. Simplemente podemos activarlo, desactivarlo. Y ya veis como aparece y desaparece. También podemos incluso marcar unas proporciones. Podemos activar proporción 1, 1. O activar proporción 4 tercios. Que esto en función del formato de grabación que deséis puede ser os útil. Yo lo voy a desactivar. Y luego también tenemos dos elementos vitales también cuando vais a trabajar con enfoque. Sobre todo manual. Y también con focos. O en sitios donde se puede sobreexponer la escena. Sobre todo si vas a trabajar también con valores de exposición manuales. Que son el indicador de sobreexposición y el valor de pico de enfoque. Si yo los activo, vais a ver como por ejemplo ahora en esta escena. Me están saliendo puntitos verdes en mi cámara. Porque mi cámara está enfocada al igual que mi lámpara. Si os fijáis bien en esa parte derecha. Ahora mismo no quiero mover el plano porque está en el enfoque manual y se vería desenfocado. Pero si veis en esa parte derecha. Me está saliendo unas raditas rojas. Que me están indicando que ahora mismo la exposición ahí estaría muy pasada. Es decir, tendría que reducir o hacer algunos ajustes en mi cámara para poder controlarla. Si cambio por ejemplo a la cámara principal. Aquí estáis viendo como me está detectando que el enfoque está ahora mismo fijado en el objetivo. En fin, que estas herramientas son bastante prácticas. Y si volvemos a la ruedecita de herramientas. Tenemos una última opción que nos permite cambiar la fuente de entrada del sonido. Es decir, si tenemos un micrófono externo conectado. Aquí nos aparecería y podríamos elegirlo como micrófono por defecto para nuestra grabación. Que no tenemos nada, pues bueno, utilizará el micrófono del iPhone. Bueno, tengo mi iPad aquí preparado. Porque os voy a mostrar ahora cómo funciona la tecnología multicámara. Para poder ver lo que estamos grabando en nuestro iPhone en el iPad e incluso conectando varios a la vez. Voy a crear un nuevo proyecto en la aplicación Final Cut. Para iPad no es Final Cut Camera, es Final Cut. Le damos a nuevo proyecto. Configuraríamos las propiedades del mismo. Las que desearis. Yo lo voy a dejar predeterminado. Y le damos aquí a grabar con multicam en directo. Entonces se nos abre esta pestaña. Donde ya nos va a sugerir conectar nuestro iPad a dispositivos que está detectando en nuestra red. Que tienen la aplicación abierta. Me detecta el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 Pro. Aquí ya estáis viendo que yo tengo ambos preparados. ¿Cómo he llegado a esta pantalla? Bueno, simplemente en ambos. Le he dado a este iconito de multicam. Entonces ya me aparece también esta interfaz de conexión. Voy a elegir iPhone 15 Pro Max y voy a elegir iPhone 15 Pro. Entonces automáticamente estos cambian cuando los selecciona. Ya me salen aquí marcados. Le doy a siguiente. Aquí elegiría las propiedades de resolución, formato, orientación, etc. Entonces yo voy a elegir 4K, 30 fotogramas, etc. Lo voy a dejar así. Le damos a aceptar. Y aquí estáis ya viendo cómo me sale una previsualización de ambos iPhone en la pantalla. Si os parece para hacerlo esto un poquito más divertido. Voy a colocar los iPhone en diferentes lincones de mi sala. Y os muestro un poquito cómo podemos aprovechar esta conexión. Bueno, vamos a continuar. Ya tengo mis dos iPhones ubicados. Tengo aquí mi iPhone 15 Pro Max. Hola. Y aquí a mi lado tengo el iPhone 15 Pro. Vamos a poner pantalla completa para que me veáis. Hola. Vale. Ahí estáis viendo por cierto cómo el enfoque ha hecho de las suyas. Voy a fijar el enfoque en mi cara. Hola. Ahora sí. En fin. ¿Qué podemos hacer con la aplicación Final Cut una vez ya la tenemos conectada a nuestros iPhone, etc? A ver, aquí podríamos conectar cuatro iPhones, por ejemplo. Yo he conectado dos por simplificar. Y luego dentro de cada uno vamos a poder, por ejemplo, comenzar una grabación que empezaría ya a realizarse de forma simultánea. Es decir, ahora mismo es como si estuviera grabando con los dos a la vez. Pero puedo ir haciendo otras cosas mientras. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero retocar ahora mientras estoy grabando algunos ajustes de esta cámara. ¿Vale? Pues tendría los mismos controles que en la aplicación Final Cut Camera, pero desde el propio iPad. Podría cambiar el enfoque, fijar el enfoque a la posición que a mí me desea, bueno, que yo deseara. Incluso, por supuesto, cambiar a un enfoque manual. ¿Vale? Y desde aquí, desde esta ruedecita, ir ajustándolo a donde a mí me interesa. Ahora mismo yo me quedo desenfocado total. Desde aquí podría volver a recuperar el enfoque a la posición que yo desee. ¿Vale? Yo voy a dejar en automático y voy a marcar mis ojos para mayor comodidad para esta demo. Desde aquí también podría controlar la exposición. Ahora mismo está en automático y está fijada en 1.3. Pero desde aquí yo podría también ir controlándola para hacer el vídeo o la escena más oscura, más clarita, etc. ¿Vale? Si le doy a manual, desde aquí podría cambiar la velocidad de obturación también. ¿Vale? Ahí estáis viendo. ¿Vale? O también, también, o sea, también tendría la opción de cambiar el ISO al valor deseado. ¿No? Aquí me deja hasta 5.000. ¿Vale? Vamos a dejarlo todo en automático, insisto, para que no se me vea muy mal. ¿Y qué más opciones tenemos aquí? Bueno, el balance de blancos, que también es importante, sobre todo en mi caso, que ahora estoy grabando con foco. Yo lo tengo fijo en 5.500, pero si quisiera, como hemos mostrado en el iPhone, podría elegir también alguna de las opciones que tengo aquí. Desde esta opción tenemos la posibilidad de cambiar también el zoom, hacer un zoom digital dentro de la lente que nosotros hayamos seleccionado. Y es importante remarcar que desde aquí también podemos cambiar la lente. ¿Vale? Pero no durante una grabación. Es decir, si yo esto lo paro, ¿vale? Y vuelvo aquí, aquí sí que ahora mismo me deja cambiar la lente. Es decir, si en vez de utilizar la distancia focal de 24 milímetros, quiero utilizar la gran angular de 13 milímetros, pues podría seleccionarlo. O el teleobjetivo, 120 milímetros y luego podría empezar a grabar. ¿Vale? Desde aquí podría cambiar también a la lente frontal. Ahora mismo vosotros, pues ahí no veis nada. ¿Vale? Por supuesto, también tendría acceso aquí al control de volumen y luego también tendría un botón en la vista de pantalla completa que tengo ahora mismo seleccionada. Tendría un botón para cambiar a la otra cámara. Y desde aquí, pues igual, puedo cambiar el enfoque, puedo cambiar la exposición, puedo cambiar el balance de blancos, puedo cambiar la orientación de la cámara, las lentes, etc. Por ejemplo, vamos a elegir 77 milímetros. En este caso, como es el iPhone 15 Pro, son 77 milímetros la teleobjetivo. Pero, bueno, ahí estáis viendo. Bueno, mira, me veis con mis chanclas. Así estoy grabando vídeo. Mis chanclas. Hace calor. En fin, poquito más. Nosotros hemos visto ya como hemos grabado una pista de multicam de forma simultánea que se nos ha guardado aquí. Lo habéis visto porque he parado ya la grabación. Si yo le doy a OK, se me vuelca esa pista multicam a mi editor de Final Cut. Ahí estáis viendo las dos escenas. Vamos a arrastrar esto a la línea de tiempo para que veáis cómo se edita una multicam y por qué es bastante práctica esta función. Yo ahora mismo ya tengo la multicam volcada. Le voy a marcar la función multicam en la parte inferior dentro de mi editor. Y yo le voy a dar a Play. Me voy a callar para que veáis cómo interactuó con la línea de tiempo y cómo va modificándose la edición del vídeo. Vamos a dar a Play. Voy a realizarse de forma simultánea. Es decir, ahora mismo es como si estuviera grabando con los dos a la vez. Pero puedo ir haciendo otras cosas mientras. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero retocar ahora mientras estoy grabando algunos ajustes de esta cámara. Pues tendría los mismos controles que en la dirección Final Cut Camera, pero desde el propio iPad. Podría cambiar. Vale, lo pauso ahí para no alargar demasiado porque creo que se capta la idea. Yo desde aquí podría ir viendo el vídeo e ir marcando como si fuese un controlador en una producción de televisión. Podría ir cambiando lo que la gente vería luego cuando yo exporte el vídeo. Vamos a darle a reproducir y vais a ver como yo no he tenido que hacer ningún tipo de corte. Simplemente he ido seleccionando las diferentes cámaras que he grabado. Voy a realizarse de forma simultánea. Es decir, ahora mismo es como si estuviera grabando con los dos a la vez. Pero puedo ir haciendo otras cosas mientras. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero retocar ahora mientras estoy grabando algunos ajustes desde esta cámara. En fin, ¿qué os parece? La verdad que mola bastante la aplicación de Final Cut Camera, sobre todo si tenéis un iPad y podéis combinarla con la aplicación de Final Cut para monitorizar lo que estáis grabando. En fin, creo que Apple ha acertado plenamente con el lanzamiento de esta aplicación. Y sinceramente, estoy deseando ver cómo evoluciona porque hay algunas cosas que todavía creo que pueden mejorar. Una función que se os puede venir a muchos a la cabeza, sobre todo los profesionales, es la posibilidad de cargar nuestros propios LUTs dentro de la aplicación de Final Cut. Porque de esta forma vamos a poder ya ver en la previsualización de nuestro vídeo cómo quedaría cuando nosotros carguemos el LUT que nos interesa. Esto, por ejemplo, alternativas como Blackmagic Camera ya lo permite. Por tanto, no me extrañaría nada que Final Cut lo termine incluyendo en alguna futura actualización. Pero bueno, en fin, decidme en los comentarios qué os parece. Y por cierto, si os interesa, que sepáis que tenemos un curso de esta aplicación de Final Cut para iPad en lamanzana mordida.com. Si buscáis lamanzana mordida.com y os vais a la pestañita de cursos, vais a ver que tenemos varios disponibles. Y uno de ellos es sobre esta aplicación. Y ojo porque dentro de muy poco vamos a incluir una nueva clase en el curso de foto y vídeo para iPhone precisamente dedicada a la aplicación de Final Cut Camera. Curso que también incluye una clase dedicada a la aplicación de Blackmagic. Así que, en fin, si queréis sacarle el máximo partido, suscribiros a lamanzana mordida.com. Que por cierto, cada mes vamos regalando cositas. En unos días vamos a regalar un Apple Watch Series 9 a uno de nuestros suscriptores. En la descripción tenéis el link. Y ya estaría, amigos. Si os habéis quedado con ganas de más, aquí tenéis más vídeos para poder seguir alimentando ese mono que tenéis de vídeos sobre Apple. Porque ya sabéis que aquí en la manzana mordida nos encanta hacerlos y mañana regresamos con otro. Porque, ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!